Como una noche sin luna Como si el mar sin espuma Así somos Tú y yo Como los cuentos de cuna Que con el tiempo se espuman Así somos Tú y yo Tienes que entender No podría ser Compréndelo No es posible Continuar es mejor Es mejor Evitar un error Compréndelo mujer Tienes que aprender A aceptarlo así Olvídate de mí Olvídate de mí No hay ciertos que dejan y los poderes de amor Tienes que entender No podría ser, compréndelo No es posible continuar, es mejor Evitar un error, compréndelo mujer Pero que tienes que aprender, aceptarlo así Y olvidarte de mi, compréndelo Compréndelo No es posible continuar, es mejor Evitar un error, compréndelo mujer Tienes que aprender, aceptarlo así Y olvidarte de mi, compréndelo 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 Acéptalo Compréndelo Rompas separados Nuestras vidas robaron Compréndelo Pero que si el amor se perdió Nunca nos encontró Compréndelo No seas así, pues compréndelo mujer Compréndelo Para mí Cómo se goce en la loma ¿Cómo se goce en la loma? Oying te lo digo que no es broma 진행 Compréndelo Porque te quiero es que te dejo ir ¿Quién es culpable? No sé decir Mira, mira, resignación, tírame al olvido Olvídate de mí Muchachos Nos vamos por ahí, nos vamos por ahí ¡Viene! ¡Golberto! ¡Uy! Muchas gracias, Puerto Rico